¡El pueblo está contigo! ¡Colidio, el pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Colidio, el pueblo está contigo! ¡Ven! ¡A su excelencia, el Presidente de la República, ¡Colidio, el pueblo! ¡Colidio, el pueblo está contigo! ¡Ale! Se dancen, ¡arriba! ¿Quién va a ignorar? ¡Más bien! ¡Alombrado! ¡Arriba! Guardia de Palacio, muy buenas tardes. ¡Muy buenas tardes, señor Presidente! Buenas tardes, señor Presidente. El nuevo Guardia de Palacio, que tenemos desde Chile, le rindo honores y le doy la bienvenida al Palacio de Presidencia Sierra Castillo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder contar con nosotros. Gracias, señor Presidente. El Gobierno de Palacio, a la de… ¡Fuerde, al Palacio! ¡Fuerde! ¡Fuerde! Guardia… Gracias. 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 Gracias.